Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola No, hola, hola Porque ya sabemos quién se va a casar primero ¿La se va? A ver quién se cansa dentro bailando, hola Hola, hola Un gallino para tu dios, todos los que no danzarejo Y no siguen la temporada, de ver tu piel, el querido Papá, eres tu sonido perdido, por donde muerto y tomo el peraco Ay, ay, ay Para abajo Para abajo Y te vas a hacer un patito Como de lo matasí o como del matasí Tira, tira Toma el matasí o lo matasí al sol Va Éscale un o frío Yo quiero estar sola, compañero El inhalador para mi también y hay mamá por el dos y no se borracho y no me decía la tambora y no me tomen en el equilibrio y no se niñó por el miedo y no se niñó por el miedo y no se niñó por el miedo ay 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 eso eso con estilo no aguanté con estilo con estilo con estilo ahora mañana no se van levantando por ahí de mi se acuerda se me dijo por no se trae todo trae todo hoy te vas a sacar los pasos del perdido mira la sola mano ay 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 es la próxima el paso si hay desaperso hay hambre viejón